Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo directo. El día después del triunfo, el día después del triunfo de Colo-Colo. Qué bueno tenerlos por aquí. Denme un segundo. Qué bueno tenerlos por aquí, qué bueno que podamos compartir después del partido, después del triunfo con muy buenos niveles de algunos jugadores, algunos que tuvieron uno que otro traspié, pero lo importante es que se ganó, lo importante es que se empiece a Viena en el torneo nacional con un golazo de Martín Lucero, también se destapa un juvenil como de Oroz. Así que fue un buen partido, fue entretenido. Quizás no fue el mejor, el primer tiempo fue bastante complicado para Colo-Colo, pero el segundo ya Colo-Colo fue con todo, encontró mucho más opciones, tuvo muchas más opciones claras para poder marcar y así lo hizo. Creo que nos quedamos con una muy buena sensación de lo que viene de aquí hacia adelante. Colo-Colo tiene variantes, Colo-Colo hizo cambios y les funcionaron. O sea que creo que quedamos contentos, quedamos felices, no solamente por el triunfo, sino cómo se juega, sino también por lo que se proyecta. Y qué bueno que se haya destapado también Lucero, porque dijimos, ojalá que se destape lo antes posible para su confianza y también que se haya destapado un juvenil. ¿Qué otras cositas más del partido antes de empezar y empezar a leerlo a ustedes? Bueno, yo creo que estábamos todos contentos de volver a la cancha. Bastantes meses que ya no volvimos, por fin volvemos, por fin estamos en nuestro estadio, pero, y aquí vienen las sensaciones encontradas respecto al triunfo, pero que hay cosas que se tienen que mejorar, como el tema del metro. Es una de tantas cosas que honestamente para mí son sensaciones encontradas, porque después del triunfo, después de celebrar, después de volver a un buen partido, uno quiere volver a la casa, y encontrarse con eso, con que te cierran el metro, con que no tenés con qué ir a tu casa, me mató mucho esa felicidad que tenía por el triunfo, me lo mató mucho porque encuentro que todas esas conversaciones que se tuvieron previo para que estas cosas no volvieran a pasar, que supuestamente son conversaciones que había tenido en Mundo Valladares, para que estas cosas no volvieran a pasar, volvieran a pasar igual. Y para mí me dejan esas sensaciones encontradas, de felicidad por un lado, por lo que ha mostrado Colocoro, por el triunfo, pero también de, oye, hay que mejorar muchas cosas que no están perjudicando. Y me parece muy interesante, y me gusta mucho que esté sucediendo. Yo, por mucho tiempo, los que me siguen hace mucho tiempo, siempre estoy por mejorar la experiencia estadio, por mejorar desde que uno sale de su casa, hasta que uno vuelva a su casa. ¿Qué significa eso? El transporte, los accesos, el recinto adentro, después la salida, en qué te va a ir por tu casa. La experiencia estadio está pésima. Me parece interesante, por lo menos en Twitter se está dando mucho esa conversación, de que hay que mejorar muchas cosas. No sé si tocaremos este tema, me gustaría incluso dejarlo para el próximo partido de Colocoro, veremos, no sé cómo era. Hoy día sí o sí vamos a hablar del tema del metro, pero de esto de experiencia estadio quizás queda para otro directo, porque es un tema largo y que, sobre todas las cosas, primero me gusta que la gente esté hablando. Yo por mucho tiempo hablé y como que, no sé, como que nadie pescaba, pero mucho tiempo hablé de la experiencia estadio. Mucha gente hablando de lo que se tiene que mejorar. Lamentablemente, ayer, para la organización de Colocoro, para la organización de Colocoro fue un mal día. Un mal día. No solamente lo que tiene que ver con el recinto en sí, con la organización del partido, sino con el transporte después. Ellos habían, supuestamente, habían dado a entender que se estaban haciendo las cosas para que la gente después pudiera volver a su casa tranquilo. No sucedió. Y, lamentablemente, tuvieron muchas cosas. Los accesos, las condiciones dentro del estadio. Creo que ayer, ayer fue una mala... Se nos juntaron muchas cosas a Colocoro. Y la organización del partido de ayer estuvo muy... Tuvo muchas falencias, que es una acumulación de muchos años y que ayer se volvieron a juntar. Cada cierto tiempo pasa esto, que se juntan todas estas falencias y sucede en algún partido. Y ayer fue el día. Veremos si hablamos de esto. La experiencia estadio quizás lo debo bajar para otro directo porque me gustaría, primero, hablar que lo que nos importe es la felicidad que nos dio el triunfo ayer de Colocoro. Así que... Empecemos con eso, con el triunfo, con la felicidad que nos dio Colocoro. Va a empezar a leer sus mensajes. Y... Y comenzamos. Déjenme abrir por aquí sus mensajes. Han escrito mucho, me va a saltar varios, pero va a tardar de leer la mayoría. A ver, por aquí... Bueno, está José, está Marcos, La Copa, El Albaícto, bienvenido, el Tomás, Bonpintura, que dice que... Ganamos también, dice el Bonpintura, si estamos todos contentos, dice el Bonpintura. Apareció Bonpintura. Ayer hablamos con el Mati del Bonpintura. Bienvenido, Cristóbal, así que no te veía. Bienvenida, Jacqueline, bienvenida. Diego... El Diego... Ah, Diego, que empató. Diego, tú eres el de la unión, si no me equivoco, ¿cierto? Me saca gaita de... De Pinto. Bienvenido, Brian, que es miembro del canal, que la semana pasada se haya vuelto a ser miembro del canal, así que bienvenido también. Ahí dice, excelente triunfo, también dice. José, el Brian, el... Bonpintura cambiando el título. José Cifuentes, salud desde Curanilaue. Bienvenido, José. Recién me conecté y ayer me... Muy bien, colocó. ¿Y qué pasó con volados? No sé qué habrá pasado con volados. Déjenme poner esto por aquí, 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 no, aquí, aquí. Díjenme un segundo... Ya. Lucero también estuvo bien, dice en la copa. Saludos, Don Pivo, Don Pivo. ¿Cómo se fue para su casa? Me acordé, porque como tú dices, es de Maipú. Me acordé cuando yo venía en el trayecto. Me acordé, porque Don Pivo es de Maipú. Excelente. Ah, mira, también Felipe Fernández dice. Excelente partido de Emiliano Amor, también. Muy buen partido. Es que a mí me gusta cuando juega Emiliano con Maxi Milano, porque lo controla muy bien al Maxi. Y a Amor también hizo un gran partidazo. Hubieron dos que echaron a volar a Maxi y le metieron el cuerpo. Una. Sí, por febrero me cerraron el metro. El Alba Dicto se tuvo que ir a pata. ¿Hasta dónde te fuiste a pata, Alba Dicto? Hierbas buenas. A Biel Aranda. Saludos para allá. Bienvenido, Mati. Ayer estuvimos hablando harto ahí. Alba Dicto. No nos pueden poner a las 20 horas un partido, mala decisión. O sea, es que 20 horas es lo máximo que le pueden poner a Colo Colo. 20-30 ya estábamos mal, porque esa media hora marca mucho la diferencia. O sea, es que a las 20 horas creo que alcanzamos bien. Pero me acuerdo, esa vez que hubo un problema, creo que hubo un partido, no sé si hubo un partido antes o hubo un partido después, que lo pusieron a las 8, a las 20 horas. Y no hubo problema con el metro, como que si uno llega sacando la cuenta, estaríamos saliendo 10 para las 10. Ahí tenemos mucho tiempo tranquilamente para entrar al metro y el metro no tiene ninguna razón para cerrar. Así que, si quieren ponerlo tarde, no puede ser más allá de las 20 horas. A las 20 horas es lo máximo que pueden poner. Que esto le dice, las veces que he ido a los arengazos tienen esa mala onda de cerrar el metro y dejar a las familias afuera. No solo familias, también provocan el enojo de las barras y ahí está el caos. Hagamos campaña por Tito, dice Don Pipo. Don Pipo, ahí estuvimos escribiendo harto ayer. No, yo iba caminando para ver cómo me iba para la casa. O sea, iba a pedir auto para irme. Porque iba cerca, iba al centro. Iba caminando, iba tuiteando. Es que es el tema, un triunfo, vais feliz y pasan este tipo de cosas que, puta, te amargan, po. Te amargan. 20 y 30 horas no es un horario adecuado. Muchos hinchas viven lejos, dice Charles Bukowski. ¿Sabes? Y yo creo que nomás allá de las 20 horas tendría que ser 20 y 30 es pésimo. De hecho, más. Yo estaba en... Bueno, les voy a contar, después les voy a contar mi travesía. Y qué pasó, que un caballero más se acercó y me dijo, Oye, ¿en qué hay para aquí para tomar? Para el centro, porque quiero... Yo vivo en Peñaflor. Cacha Peñaflor es más allá, es más lejos de donde vivo yo. Yo no sé cómo sabrá venir el caballero. Hernán dice, Oye, en triunfo me alarde que el equipo se cuelgue en el arco. En el monumental. Hay que acostumbrarse nomás, y es lo que nos pasó el torneo pasado. Copa ojo puede ser la madrugada de hoy, hasta mañana en la mañana. Puede que te llegue yo. No, pues Mati, es que yo me fui... Pitó el árbitro, y yo me fui al tiro. No, yo no podía irme después. Vivo, el albaicto también es el mainpumeo. ¿Y cómo lo hiciste al baicto al final? Disculpe si me salte antes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y después cómo lo hiciste al final al baicto para irte? Este campeonato se lo... Mauricio Vallejo, saludos, compitas, compitas, desde Hualqui, la octava desde el colo. Brian Rodríguez, igual estaba bien la hora. No, ¿sabes qué Brian? No, para mí no puede ser más allá de las 20. Más allá de las 20 no puede ser. Nos demoramos... No, y eso también afectó, eso sí. Lo que hiciste, nos demoramos más en la media hora de Everton en el suelo. Yo veía que estaba en el piso y decía, no, nos van a cerrar el metro. Más encima lo que pasó en el primer tiempo también, 7 minutos, toda la cuestión. La aventura del Andin Albo, ¿de ahí le va a contar cómo lo hice para irme a mi casa? Ah, buena Pivo, Don Pivo. Dice, no, voy al estadio, pero por Twitter vi muchos comentarios igual. El metro cerró antes, sí, cerró antes. Todo va a pata nomás. Sí, pues fue harto tiempo más. Ah, buena Mati. Claro, no, pero sabés que el partido va a decir que empezó más o menos a la hora a la Copa. No sé si... Porque igual eso lo apuran... No estoy seguro si empezó a la hora. Pero sí que supongo que el segundo tiempo empezó como 10 para la... Un cuarto o 10 para la... 10 para las 9, ¿o no? Sí, no, 10 para las 10. Entonces, con los minutos de descuento, después del segundo tiempo todos tiraron el piso. Aunque a pesar que el segundo tiempo tiró poco... Dio poco de descuento, parece. Es que sabés que los descuentos del segundo tiempo no me fijé. Pero parece que fueron pocos porque yo contaba controlando el tiempo. No pasó mucho. Ni de visitas tan mala la experiencia en Arica. Pésimo de la entrada. Hoy no, ayer... Por eso es lo que dije al principio. Ayer fue un mal día para la organización de Golokolo. Fue pésimo. Los tiempos adicionales estuvo mal. Sabés que en el primer tiempo yo no encuentro que ni haya razón. En el segundo no sé cuánto hubo. Ah, aquí al... Espérate, al baile te he escrito cómo se... Y se veo a un taxi nomás. ¿Cuánto te salió? Hasta Maipú. Todos los pareros llaman. Hay gente tirada, dice Javier, ¿no? Y no es chiste. O sea, mira, yo después les voy a contar cómo lo hice. Pero yo llegué por lo menos hasta Rodrigo Araya, si no me equivoco, caminando. Y ahí tomé... Tomé 10. Porque iba al centro. Entonces era más barato, po. Si no me iba a tomar hasta acá, hasta mi casa. Y me salía como 15 o 20 lujas, po. El problema no es llegar tarde a la casa. La paja es levantarse el otro día a la 6 para trabajar. Javier dice, ando en mi auto. Pero estuve una hora guayando para sacar el auto del mall. Y luego la hice de colectivo con mis familiares. Que quedaron tirados por falta de la comisión. Cachapu. No, hubieron... Patricio Espinosa, la 2-10 vieja con fe. Yo iba a pasar dos. Iban repletas. Y esas dos me quedaron alcanza para todos los hinchas que habían. Añadido poco. Yo creo que... ¿Sabéis por qué añadió poco la copa? Yo creo que por el resultado. Dijo, ya está cerrado el resultado. Que iba a poner 8 o 9 minutos. Iba a pedir un Uber, pero no tenía más plata. Bueno, no, es complicado. Yo estaba entre el Uber y de repente el Didi bajó... Bajó como a 3 lucas en la cuestión así. Porque era un trayecto corto. Pero ese mismo trayecto, el Uber estaba como a 8 lucas. Estuve en la misma. Me quedé un poco más tarde esperando que se desocupara un poco. Pero termine saliendo a la 11.20 del mall. Es verdad, don Pipo. Y don Pipo dice que hay que agregar que los partidos de Copa Libertadores y Copa Chile serán en la semana. Y esos mismos horarios van a ser complicados. Tengo auto, pero le he prestado. Ah, dale, dale, dale. El sábado 19 tiene que haber... Yo... Yo voy... Yo hoy día estoy tranquilo. Yo ayer escribí mucho en Twitter. Pero ya mañana, si mañana no hay alguna respuesta de parte de Colo Colo, del presidente y todo. Voy a escribir hoy. ¿Sabéis qué? Tienen dos semanas para cambiar el horario del próximo partido. Porque no puede ser que nuevamente vaya a pasar lo mismo. Hay que cambiar el otro partido y es cambiarlo... Yo creo que con media hora ya alcanzamos. Pero hay que hacerlo. Ah, el segundo tiempo. Tengo cuatro minutos. Benjamín ahí dando consejos. El mejor lugar es en la Copa, que uno sale al tiro. Paco... Ah, ya entró. Mira, ya que Paco ya tiró aquí. Mira, llevamos 20 minutos hablando de todo. Siempre nos alargamos y nos entramos de lleno. Metámonos en el partido, muchachos. Metámonos en lo que nos importa. Al final les voy a contar mi historia, mi trayecto para irme a mi casa. Y les voy y vemos el tema del estadio y del metro. Pero entremos al partido lleno con la pregunta de aquí de... Paco Retana. Dice... Te convenció Lucexo, como nueve del colo. A todo esto cambió de número... Cambió de número, Lucero. Es que lo vi con el nueve y yo no... No estoy seguro si tenía el nueve. Creo que lo tenía desde ahora. Déjame ver si encuentro alguna foto de antes. Claro, tenía el diecinueve. Y lo cambió. Y ahora tiene el nueve. A mí me gustó. Es que sabéis que viene jugando bien. Era diecinueve a nueve. Ahí sí se cambió. Es que no me fijé en el partido. Me fijé ahora que estaba viendo el video de Colo-Colo. A todo esto aparezco en el video de Colo-Colo. Pero en una esquinita aparezco yo. Cerca del principio del video. Aparezco ahí. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. A ver. Lo que pasa es que a mí Lucero me viene convenciendo de antes. Creo que el tipo se mueve muy bien. Y genera espacio. No es tronco para nada. Te da alternativas. También no le complica de repente el ataque irse para la orilla. En este partido poco se fue a la orilla. Estuvo más en el centro. Quizás con Católica jugó mucho irse a la orilla. Ahora no. Jugó mucho en el centro. Porque además que Everton jugó con línea de tres. Se metía a los dos de la banda hacia línea de cinco. Había muchos jugadores. Entonces se mantuvo mucho en medio. Pero a mí me viene convenciendo de antes. Lo hemos conversado aquí. Y faltaba el golpe. Lo conversamos el viernes pasado. Lo conversamos el viernes pasado. De que faltaba el golcito para Lucero. Acuerdo que estuvimos hablando de quién podía patear el penal. Que le dieran la confianza a Lucero si pateaba el penal. Pero para que metiera un golcito. Pero finalmente le llegó el gol. A todo esto. Golazo. A esos. Ese golazo tiene varias cosas. Colocó lo volvió a modificar. Y volvió a poner línea de tres. Y no sé si a Quintero le está gustando esa línea de tres. No de mantener el partido si fue un momento. ¿Por qué? Porque le está dando libertad. Tanto a Opaso como a Suazo. Y nuevamente Suazo. En el partido con Católica. Revolveró súper arriba. Pero ahora igual. Estaba en tres cuartos de cancha. Recuperando. Y habilita. Creo que lo presiona a Oroz. Se le acerca. Suazo. Y Suazo finalmente es el que termina dando el pase. Pero parece que hay una presión. Empieza la presión con Oroz. Después Suazo. Se le suma a Suazo. Y hay que. Controla la pelota. Y se la da a Lucero. Lucero de fin espectacular. O sea. Cómo se sacó al alquero. Y después la tranquilidad. Eso es lo otro. La tranquilidad que tuvo para enganchar. Y después pegarle. Creo que esas son cosas. Son cosas. Que te marcan al tiro. Que es un jugador distinto. Y qué bueno que haya partido el campeonato. Con un gol. Le da confianza. Ojalá que esto. Se mantenga en el tiempo. Que siga metiendo muchos goles. Porque. Seamos honestos. Hace tiempo. Se viene. A cada jugador. Que está. Delantero de Colo Colo. Se le viene cargando. El peso. De tener un goleador. No. Que. Morales empezó bien. Entonces se le dio todo el peso. La segunda parte de Morales. No estuvo buena el año pasado. Pero el primer. El principio sí. Parraguén nunca fue constante. Después cuando llega. Santos también. Pues se le. Ya. Va a ser él. El colaborador que tanto necesitamos. Como que se fue arrastrando mucho. Eh. Desde el. Pared. Incluso. Incluso. El último periodo de pared. Como que se alargaba. Se empezó a arrastrar mucho de. Ya. Necesitamos ese nueve. Necesitamos ese nueve. Ojalá que este sea el nueve. Que. Que. Que finalmente ya. Nos tranquiliza todo. Porque. Ya hemos llevado muchos campeonatos. Arrastrando. Arrastrando ese. Necesitamos ese goleador. Y sobre todo. Para este equipo. Que está generando mucho. Que está presionando arriba. Que está jugando. Muy bien. Eh. Necesitamos eso. Necesitamos. Un. Una persona que. Que meta esos goles. Por lo menos. En cuanto. A movimiento dentro de la cancha. Lucero ha andado bien. Ojalá que lo mantenga. Pero hasta los partidos. Que ha tenido hasta ahora. Han dado muy bien. Ojalá que lo mantenga. Y ojalá que le. Que le lleguen más goles. Que lo queremos todos. Que le empiecen a llegar más goles. Porque. Es lo que necesitamos. De movimiento. Dentro de la cancha. Espectacular. El gol. Es un golazo. Nada más. Que. Darle la confianza. Porque ojalá le salga. El gol. Cuanto. Al partido. Disculpen. Si no los leo todos. Estoy como agarrando ciertas preguntas. Y estoy desarrollando. Disculpen. Disculpen. Si no los puedo leer a todos. Voy a darle a todos. Ah mira. Justo aquí. Alguien ha hecho. El Benjai. Dice. Ojalá que no le afecte. La maldición del 9. Mira. Le haya escrito Benjai. No lo haya visto. Que bueno. Buena. Buena. Pero. No estamos todos. En esa línea. De que se venía arrastrando. El tema. De que. Necesitamos el 9. El 9. El 9. Y aquí. Lo menciona. El Benjai también. Esperemos que no. Esperemos que. Que no le afecte nada. A ver. Mira. Dice. Ricardo Romero. Hace años que un jugador. No triunfa con la 9. Creo que desde Basay. Es como. El 7 del Manchester. ¿Qué más bobao el 9? No sé. No estoy seguro de eso. No estoy seguro. Lucero ya ha hecho. Tres goles. Tres goles morales. Pero ya metió el primero. Que sí vale. Lucero. De los 2 o 3. Partidos que le he visto. Hizo más que Blandi y Santos. Lo que sí. Cuando íbamos ganando. En el 80. Dije en mi mente. Todos los 9. Haciendo gol. Menos. El nuestro. Y a los 5 minutos. Gol. Dice Brian. Brian Rodríguez. Iba a llegar. En algún momento. El gol. Pero mira. Si. Los equipos. Everton. Salió un poquito. A buscar. Y Colo Colo. En control de espacio. Después de una recuperación. Y si se siguen. Y si los equipos. Siguen saliendo a buscar. A Colo Colo. Y dejan esos espacios. Lo va a tener. Cualquier delantero de Colo Colo. Va a tener. Lucero. Lo va a tener. No sé. Pues si. Vuelve. Lo va a tener Costa. Lo va a tener. Solari. Cualquiera que esté en delantera. Lo va a tener Oro. Cualquiera que esté en delantera. Va. Va. A tener. Esos espacios. Es cosa de aprovecharlo. Pero. Va a depender. De que los equipos rivales. Saigan a. Saigan a. A buscarle. A buscar el partido. Porque. Una vez que salió un poquito de Ayrton. Cagaron. Al tiro. Colo Colo. Lucero. Le metió el gol. ¿Qué dice Felipe Gómez? No sabía que desde la esquina de Caupulicán. Hacia Magallanes. No se ve el arco. Qué vergüenza. Desde la esquina de Caupulicán. Hacia Magallanes. Ah. Perfecto. Que así. Es que. Sucede lo mismo Felipe. Que desde. Galvarino. Pegado a Magallanes. Exactamente lo mismo. Bueno. Ese es un tema también que. Tiene que ver con la experiencia estadio que hay. Yo creo que desarrollemos. No en este directo. Sino que en un próximo directo. ¿Qué otros puntos altos ustedes destacarían del partido? Uy. A ver. Ah. Aquí están respondiendo. El tema del 9. El polaco. No. Mauricio. Desde ahora. Solera. Ocupa. Me gustaría que trajera. Nigga. Al caso. No. 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 Bogado. El último 9. Con buen rendimiento. Que usó el número 9. Ah. Bogado. Con bola 9. No puedo responder eso Paco. No puedo responder. El año pasado. Dije que. El top 9. No vendría con línea de 3. Con línea de 3. Menos a salir a buscar el partido. El mismo padece. ¿Sabe si Santos puede entrar en la situación por el tema de que Solari está desjuvenido desde antes o no? ¿Oye? ¿Sabes qué? Bueno. No lo leí. Después lo escuché hoy día. Ya en todas las radios. Todo el tema. Cuando iba caminando. Iba enojado. Apareció esa noticia. El tema de Pablo Solari. Es un tema que está preguntando Colo Colo. Para resolver si se resuelve. Quizás entre más en la situación. Si se resuelve. Está la opción de que Santos pueda entrar en la situación. Pero. Aquí vamos a ver si realmente Quintero quiere a Santos o no quiere a Santos. Porque si se da la opción y no lo lleva. Veremos. Pero me gusta. Mira. Es particular esa situación del pibe. Porque Quintero ha pedido mucho. Un. Un delantero. Si se va otro delantero. Si se va Santos va a querer otro delantero. Morón dice que el campeonato está cerrado. Igualmente Quintero aparte del 9 quería otro por fuera. O un acompañante nuevo. Algo así. Y Morón ha dicho que el campeonato está cerrado. Por lo tanto. Supongo yo que desde Colo Colo. Están buscando la opción. De que se libere ese cupo extranjero. Para que entre Santos. Y no salir a comprar a un jugador. Y no va a estar plata. Sino decirle. Ya resolvimos. Está el cupo para Santos. Y es lo que tenemos en el plantel. Yo creo que por ahí va la. La actitud que va a tener Colo Colo. Así como generarle el espacio. Y Quintero decirle. Ya tiene su 9. No vamos a buscar otro. Ah. Y a todo esto. A todo esto. Estuve. Hoy día en la tarde estaban hablando. En la ADN. Estaban hablando del tema de Santos. Al Deportivo Cali. Supuestamente. Es muy baja la opción. De que realmente vaya. De hecho. El tiempo que hablaba. El periódico decía que había otro delantero. Y que ese delantero. Era mucho más opción que Santos. Que era. Que era mucho más opción que llegar a Santos. Como que la opción de Santos. Era como muy baja la posibilidad de que fuera. Todo esto está en veremos. De hecho más. Al parecer tampoco ha llegado a oferta por Santos. Así que. Es un tema largo todavía para desarrollar ahí. Ah. Mira Felipe. Quintero igual no quiere ser extranjero. Porque cree. Que lo van a encontrar. Le van a encontrar en detalle al artículo. Y se lo van a cagar. Desconfía por todo. Lo que pasó el año pasado. Pero. Ojo. Que. Ahí viene. Ahí viene lo interesante. Felipe. Porque Colo Colo. Va. Está preguntando a la NFP. Y ojo con eso. Al preguntarle a la NFP. Y la NFP dice. Oye. Sí. Pueden hacerlo. La NFP está cagado. No puede dar pie atrás. Porque la NFP te está diciendo. Hágalo. Tiene la autorización de la NFP. El máximo. Ente del fútbol profesional. Te autoriza que tú hagas eso. Después la NFP no va a poder decir. Oye. ¿Sabéis qué? No. Porque los partidos. No. Es que no se puede echar para atrás. Porque la primera palabra. Y el primer documento. Y yo creo que Colo Colo. Va a pedir documento. Un documento que diga. Sí. Usted está autorizado. No nada de palabra. Sino que un documento. De que así está autorizado. Para que usted. Pueda ocupar. A. A Santos. Porque. Solari. Como estuvo inscrito. Desde el año 2020. Como juvenil. Todavía puede jugar como juvenil. Pero yo creo que. Va a pedir documentos. Yo creo. Ahí está. Lo importante. Colo Colo. Pregúntale a la NFP. Y yo creo que Colo Colo. Si no recibe un documento de vuelta. No se va a arriesgar. Ahí estoy contigo Felipe. No se va a arriesgar. Si no recibe un documento de vuelta. Con un visto bueno. De que se tiene que hacer eso. Ahora volvamos al partido. Pues muchachos. Volvamos al partido. Que se nos escapa esto. Ahora el tema que ustedes han sacado aquí. El tema de Donoso. Me sorprende que haya salido el nombre de Donoso. Siento que Colo Colo había querido bajar la edad. Y no había querido tener jugadores de más viejos. Entonces me sorprende que haya salido el nombre de Donoso. No sé. Me causó dudas. Ah mira. Y Felipe dice. Igual el año pasado. La U de Conce. Hizo lo de los seis extranjeros. Y Temuco pidió los puntos. Y no se lo dieron. Hay un caso ya al menos. ¿No veí? No. Es que Felipe. ¿Sabes qué? Yo sé que Quintero va a querer cubrirse la espalda y todo. Pero yo creo que. Lo que hizo Colo Colo es preguntar. Ni siquiera Colo Colo interpretó la cuestión. El artículo. Sino que Colo Colo está pidiendo a la NFP que interprete. Y que le responda. ¿Por qué? Porque esa manera se cubre. Y estoy de acuerdo contigo Felipe. Que no es que vaya a ser. Ah porque dice aquí. Interpretamos y vamos para adelante. No porque va a perder. Yo creo que van a buscar primero la respuesta. O sea van a. Van a. Van a querer una respuesta. Van a la FP. Que diga. Sí puede ocuparlo. Para tener de respaldo aquí en la espalda. No. Esto se puede hacer. Tomás dice. No veo a la parte. Anda a ver si. Estoy. En un video. Estoy como en la esquinita del video. No parezco. No parezco principal. No parezco principal. Pero volviendo al partido. Nos vamos para diferentes temas. Detalles más del partido. Colo Colo Colo. No sé si están de acuerdo conmigo. No sé si están de acuerdo conmigo. Como que no tuvo muchas. Claras. No tuvo muchas opciones claras. A diferencia del segundo. El segundo tiempo tuvo muchas. Tuvo los disparos de. Bueno. En el primero tuvo el gol anulado a Lucero. Que sabéis que. Perdón. Me acordé de ese. Porque estaba viendo el. El resumen que subió Colo Colo. Y vi el gol anulado. No me había acordado. Porque yo tenía en la mente. No Colo Colo. Como que no fue tan. No fueron claras las llegadas. Y no. Pues la más clara fue el gol. El gol que le anulan a Lucero. Y tuvo otras Lucero también. El segundo tiempo tuvo más clara. Tuvo un disparo de Villanueva desde afuera. Tuvo el cabezazo de Lucero. Yo mirá. El disparo de Villanueva de afuera. Y el de. El cabezazo de Lucero. Yo los vi dentro. Y dije. Esta cuestión. Pensé que iban a hacer gol. Bueno. Estuvo el tiro horrible de Costa. Y. Y como que buscó a dar todo afuera. Quizás en el primer tiempo. Trató de pegarle. Pero siempre rebotaban. En los jugadores de Everton. Ahora. En cuanto que están hablando mucho. Buenas noches. Recién sintonizando. Fue una noche mágica. Desde Caupolicán. Buenas. Saludos los rojeles. Chivos. Tu gabel los rojeles. Yo siempre estoy en tu gabel. Saludos. Felipe dice. El fondo físico es lo mejor del equipo. Creo que. Falta mejor las decisiones. En los últimos metros. Y la precisión también. Eso Felipe. Sabéis que viene asociado mucho. A lo que aquí están mencionando. Lo que dice. Por ejemplo. Lo que menciona Alba Hicto. Que Everton se te viene a cerrar. Es lo que nos complicó mucho el torneo pasado. Cuando se nos cerraba. Y no teníamos mucha claridad. Para romper la. O quizás lo que se preparó. Para romper esa barrera defensiva. No funcionaba. Y terminábamos chocando. En este. En este partido. El segundo tiempo. Se logró. Pasar mucho esa barrera. Pero claro. Todavía se tiene que seguir puliendo. Mucho mucho más. El tema de las decisiones. Pero siendo el primer partido. Está bien. Y lo que tú mencionas. El fondo físico. Yo creo que es lo más destacable que ha tenido Colo Colo. Bueno. Lo mostró con Católica. El fondo físico que está teniendo Colo Colo. Es tremendo. Lo de Everton. Que menciona a Albadicto. Totalmente una vergüenza. La chilena. Que ha sido golazo del año. Dice Brian. Es verdad. Lo que. O sea. Yo no logro entender. Como el primer partido. Está ahí. Totalmente acalambrado. O sea. No preparaste partidos. Dante intensidad. En tu pretemporada. Para que tu equipo. En el primer partido. No se acalambrara. O sea. No puede ser que tú. Tú. Partido más fuerte. En cuanto a físico. Fue el primer partido del torneo. Y que termina ahí completamente acalambrado. Yo creo que si tenéis que prepararlo antes. Yo creo. Por eso yo creo que Colo Colo. Sumó tanto partido en Argentina. A los dos del torneo. El partido con. Con estudiantes. El partido. Hay otro. Hay otro amistoso más. Ya son. Son dos. Son cuatro partidos. En Argentina. Incluso podía haber hecho un quinto. Que no se jugó. Aquí en Santiago. Bueno. Está el partido con la Católica. Y entre medio. También metió otro partido más. O sea. Colo Colo. Dijo. Vamos a hacer un equipo que sea intenso y todo. Pero para el primer partido del campeonato. No tienen que haber calambres. Nada de eso. Porque nosotros ya todos los matamos. En. El. En los partidos pretemporadas. Al Bonusa. Se puso. Como dice Brian. Se puso a la 10. Bienvenido. Aguanta el colo. Saludos desde. Backer. Backer. Phil. California. Dejémoslo. Que está en California. Porque el oro. Complicado pronunciarlo. Pero. Desde California. Aguanta el colo. Dice. Así que saludos para Al Bonusa. Saludos para ti. Y muchas gracias. Para. Por este super chat. Se agradece muchísimo. Porque. Eso ayuda muchísimo. Al canal. Así que. Muy agradecido. Al Bonusa. Bienvenido también. Aquí usted puede compartir. Puede escribir todo lo que quiera. Estamos conversando. Supongo que vio el partido desde allá. Estados Unidos. ¿Qué le pareció? Perfecto. El partido contra Fénix. Que menciona. Pablo Nicolás. No me acordaba. Cuál es el otro partido. Que hayan jugado. Que haya jugado en Argentina. Colo Colo. Entonces. El tema de esto. Del físico. Que mencionaban ustedes. Se nota al tiro. Que Colo Colo. Se mentalizó. Que el primer partido. Íbamos a correr. Íbamos a matar. Y yo. Me sorprende. Que Everton. Teniendo un técnico. Que le gusten. Mira. ¿Se acuerdan? Que el día viernes. Yo no sabía. Yo no me acordaba. Quién era el técnico. Y ustedes me dijeron. Spaki. Y yo al tiro malamente. Se me vino. La calera. El partido de Colo Colo. La calera. Fue una intensidad tremenda. Ustedes lo recuerdan. Ese partido. Lo mencionamos. La intensidad de ese partido. Fue tremenda. Entonces yo dije. Uh. Este partido. Este tipo va a salir a jugar. Va a haber mucha intensidad. Y lo que pasó. Y lo que pasó. En el partido. Lo que ha calambrado. Y todo. Me sorprende. Me sorprende mucho. Que un equipo. De supuestamente. De un técnico. Que le gusta la intensidad. Y todo el cuento. Se te acalambre. Se te acalambre. Pero no puede ser. Y más me sorprendió. La forma de juego. O sea. Yo lo mencioné el viernes. Cuando usted me menciona. En el técnico. Dije. No. Este partido va a ser entretenido. Va a haber mucha intensidad. Y todo. Y el que metió la intensidad. La presión alta. Fue Colo Colo. No fue nadie más. Imagino que Everton hizo eso. Preparándose para Libertadores. Ahora sí. Es así. Vergüenza ajena. Que jueguen Libertadores así. A verdad. Porque entra. Entra a la prueba Libertadores. Everton. Complicado. Que jueguen así. Complicado. O sea. Quizás de visita. Sí. Pero. De visita con equipo. De afuera. Oye. Trata. A ver. Trata de proponer algo aquí en el torneo. Es lamentable lo que sucedió. Me sorprende. A ver. Voy a leerlo. Brian. Que Brian aquí es miembro. Reacciones del Colo. Reacciones del Colo. En mi canal. En mi canal. Dice Albonusa. Después la mochona. Mírate a tu canal. Albonusa. Pero muchas gracias por estar por aquí. A ver aquí. A ver. Se perdió en los comentarios de Brian. De Brian. Bien. A ver. Deja buscar. Deja buscar. Que tengo un poquito de lento. Echate aquí. Déjenme hacer algo aquí. Para ver si. Aquí sí. Ahora sí. Aquí está. Brian dice. La dupla Solari-Zavala. La vi mejor. La dupla Solari. Solari-Zavala. La vi mejor que Solari con Volados. En los últimos partidos. Volados venía con un bajón increíble. Y creo que perdió bastante cancha. Incluso con Oroz. Dice Brian. Hay que ver. Ojalá que se recupere. Que recupere su nivel. Volado. O sea. Me gustaría que recupera. Porque así aumenta la competencia. Lo que mencionábamos. Tenemos muchos jugadores. Y si aumenta la competencia. Sería tremendo. Lo que pasa. Es que va a ser interesante. La próxima semana. Cuando vuelva. El Colo Hill. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a salir? Si va a salir Zavala. Va a salir Solari. ¿Cómo va a ser? Porque va a tratar de mover. Algún costado. Va a tratar de mover a. A. A Costa. Suponiendo que Colo-Colo va a jugar con Fuentes. Y pavés. A pesar. Nosotros mencionamos una formación. El día viernes. Y me sorprendió mucho. Que hubieron muchos cambios. Pero en alguno que coincidimos. Fue que. Agarró a Costa desde la banda. Y lo centralizó. Y por esa. Y por la banda. Entró. Zavala. Otra cosa más. Me sorprendió mucho. Se hablaba mucho de Fuentes. Pavés. Y finalmente termina poniendo. A. A Pavés con. Pizarro. Cuando faltan ciertos jugadores. Como que cambia bastante. Las piezas. Quintero. Quizás como. Quizás. Él piensa que. Quizás. Cuando pone a Fuentes. Pavés. Y más adelante. Alcólogil. Quizás que él. Cree que puede generar. Mucho más fútbol. Más tranquilo. Pero quizás. Cuando no tiene. Alcólogil ahí. Piensa que. Puede generar fútbol. Con. Genera un poquito más de fútbol. Con Pizarro. Junto con Pavés. Quizás. Por eso. Entra. Como no estaba Gil. Quizás. Entra. Pizarro. Estoy suponiendo aquí. Quizás hay que verlo. En más partidos. Si se repite lo mismo. Un 3-5-2. Está mencionando aquí. Oró. Albaíste dice que Oró entró con ganas. Está dando también la formación. El Benja dice. Suazo el mejor tipo. Fue a jugar dos partidos en altura. Y el Capi viene. El Capi viene. Y te presiona hasta los 90 minutos. Pero viste. Cuando Quintero mete línea de 3. Le da mucha libertad a Suazo. Que se vaya bien arriba. Y bueno. Lo que está jugando Suazo hoy en día. Criticado. Hasta por este servidor también. Pero lo que hace hoy día. Está tremendo. Se ha mejorado muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Suazo. Desde esos momentos. Cuando se le criticaba bastante. Ha mejorado muchísimo. Ha agarrado mucha confianza. Y creo que. De repente. Hay jugadores que rotan mucho. En muchas posiciones. Y al final. Terminan encontrando su posición. Y Suazo. Cuando estuvo con Guedes. Los que se acuerdan. Creo que Suazo. Tenía buenos rendimientos. Cuando jugaba con Guedes. Por la banda. Aguante. Guedes. De repente jugaba con 4. Otras veces jugaba con línea de 3. Pero por izquierda. Siempre ponía a Suazo. Pero después. Cuando lo vuelven a centralizar a Suazo. Como que. No encontraba. No se encontraba en su posición. Y cuando lo vuelven. Por una necesidad. Lo vuelven a poner. Como lateral izquierdo. Y empieza. A jugar. Y el día de hoy. El Capi. Un jugador totalmente distinto. Pero. Ya lo había hecho antes. Con Guedes. Jugando por la banda izquierda. De repente. Hay jugadores que les cuesta. Se demora un tiempo. En encontrar su posición. Y yo creo que Suazo. Encontró su posición. Y esa es de lateral izquierdo. Alba Víctor. Hay que tener huevos. Para. Parar el balón. Como lo hizo Zavala. Frente a Quintero. Es verdad. Porque lo paró. De hecho está la imagen. Lo para. Justo donde está. Parado Quintero. Si no te sale. Si no te sale. Lo que hubiera pasado. ¿Qué dice aquí? Hay que tener. Felipe dice. Suazo se merecía las críticas. Perfecto. Las burlas no. Las burlas no. Porque era de los que siempre jugaba. Y nunca hizo. Se hizo lesionado. Como otros. Referentes. Y pone un ojito el Felipe. Esa. Sí. Las críticas sí. Quizás. De repente. Lo que pasa es que. Uno tiene que entender. Y esto es lo que hemos debatido. Mucho acá. Uno puede criticar. Uno puede. Dar una opinión. Algo que siempre. Lo hemos mencionado aquí. Haciendo referencia. A lo que está diciendo Felipe. Que la. En ese momento. Las críticas. A suazo. Eran porque. Realmente. No estaba jugando bien. Cuando se pasa. De la crítica. A. Burlarse. Putearlo de arriba. Que. Que finalmente. Tú. Cuando estás haciendo tu crítica. Y quizás. Estás un poquito enojado. Se te. Sale una. Una putea entre medio. Pero. Hay veces que. Las críticas. Dejan de ser críticas. Cuando es. Putear de arriba y abajo. Al jugador. Quizás. Yo también. Lo he hecho alguna vez. Pero. Con el tiempo. Uno va entendiendo. Que eso no puede ser. Que si uno quiere. Hacer una crítica. Tiene que hacerlo. Con ciertas bases. Y tratando de respetar al jugador también. Y. Y es algo que aquí. Nosotros siempre hemos mencionado. Y por eso. Yo tengo este espacio. Para que ustedes también. De su opinión. Porque se puede hablar. Y en ese momento. Se puede hablar. Se puede dar sus opiniones. Y en ese momento. Era. Era lo que se tenía que decir. Nomás de su aso. Pero hoy en día. Es para aplaudir. Lo que está haciendo su aso. Completamente aplaudible. Lo que está haciendo su aso. Eh. Ah. Y bueno. A todo esto. Y otra cosa. Que hace tiempo. Que no se veía en Colocoro. El Capi. Sacó. A relucir. Su jineta capitán. Subiendo y bajando. A los jugadores de Ayrton. Cuando el tipo. Le fueron a llevar la camilla. Y el tipo se paró. Salió caminando. Todo el cuento. El Capi. Sacó a relucir. Su jineta. Y lo subió. Y lo bajó. Le fue a dar cara. Eh. No. No. No sé. No sé si. No sé si. La habrá hecho antes. Pero yo sentía como que le faltaba eso al Capi. Y la sacó a relucir. Lo subió. Y lo bajó. Eh. Porque era impresentable. Lo que estaban haciendo. Era impresentable. Exacto. Alba y te dice. Su aso está pasando por su mejor momento. Entre selección y el club. Está en muy buen momento. Y yo creo que encontró la posición. Y su aso debería ser. Seguir trabajando como lateral. Seguir proyectándose. Eh. Aprendiendo mucho. Muchas cosas de cómo ser lateral. Todavía. Es joven. Todavía le queda mucho tiempo. Entonces. Puede crecer mucho ahí. A su aso que lo ponía al medio. Campo izquierdo. Recuerda que entraba canchita en ese sector. Como primer cambio. Pero. Pero. Acuérdate que. Lo veía al medio. Campo izquierdo. Supongo que será lateral volante izquierdo. A lo que te refieres. Es línea de tres atrás. Y después. Al medio. Al medio. Era. Era como un lateral volante. Por izquierda. Porque me acuerdo. Jugaba por ahí. Henry. Henry. Saludos. Quintero debe. Replantearse. Cómo afrontar los partidos de local. Y ante defensa. Ante defensa cerrada. Nos cuesta mucho. Con la forma de juego actual. Ya tiene estudiado. Ya tienen estudiado. Colo Colo. Oro salvó. Los porodos. Dice. El Henry. El del láser. Estaba cerca tuyo. Sabes que no sé dónde estaba el del láser. Yo pensé que estaba. Yo creo que estaba narica. No estoy seguro. Pero era para este lado. Porque le llegaba en la cara al tipo. No sé. No sé en qué sector habrá estado el del láser. No me puedo. No me puedo arriesgar en ese sentido. Lo que sería el medio. El MI en el FIFA. Perfecto. Sí. Esa es la posición que estaba hablando Brian. Sí. Exactamente. Esa es la misma posición. El MI del FIFA. Exacto. Y por la derecha jugaba Figueroa. Exacto. Bueno. Esa posición. Ese MI. Cuando estaba. Cuando estaba Martín Rodríguez. El nombrecito que saquea la palestra. Con Guede. Acuérdense que Guede lo ponía por ahí también. Pero con la diferencia que le decía. Ándate para adelante nomás. No le hacía pega defensiva. Con Suazo no. Porque con Suazo tenía que hacer el I de vuelta. Pero con. Cuando estaba Martín. El primer partido que jugaba Martín ahí. Como que no anduvo bien. Porque pensaba que tenía que defender más. Pero después recibió órdenes de. Para adelante nomás. Juega para adelante. Y como suplía. El tema defensivo. Guede en ese momento. Ponía a Baeza por izquierda. Entonces. Como se iba para adelante. Y ahora. Y no es que Brian re-mencionaste. A. A Luis Pedro Figueroa. Lo que hacía ahí. Es que Martín iba para adelante nomás. Para adelante. Y cuando había que defender. Baeza se abría a la izquierda. Bien a la izquierda. Los otros dos se centralizaban. Y Luis Pedro Figueroa. Volvía hacia atrás. Y convertía en una línea de cuatro. Le saltó al proyecto. Ahí le daba libertad. Le decía. Porque el primer partido que juega. Martín no lo jugaba bien. Porque no sabía si subir. Si marcar. Estaba complicado. Pero después para adelante. Después le dijo. Anda para adelante. ¿Por qué? Porque convertí. Porque el que le cubría la espalda. En ese momento. Era Baeza. Baeza se abría para la izquierda. Los dos centrales. Que en ese tiempo estaban. Estaba Barroso. Y. No me acuerdo. ¿Cuál era el otro central? Me falta un central. Pero. Los dos centrales se centralizaban. Y Luis Pedro Figueroa. Se ponía en el cuarto de defensa. Y hacía la línea de cuatro. Ahí estaba. Pero me falta un defensa central. No me acuerdo. Quién acompañaba a Barroso ahí. Baeza hizo eso. Lo más polifuncional en ese plantel. Baeza de central. Jugaba. O también. Con su salida. Hasta se metía. A hacer goles. Ah. Verdad Brian. Está. El Mati Saldivia. ¿Cómo no va a acordar del Mati Saldivia? Sí. Estaba Mati. Estaba Mati Saldivia. Y estaba. Fernando Mesa. Verdad. Esos eran los dos que iban rotando. Y que más jugaba. Era Saldivia. Exacto. Pensar. ¿Cómo no va a acordar del Mati Saldivia? ¿Cómo no va a acordar del Mati Saldivia? ¿Cómo no va a acordar del Mati Saldivia? Para que te cubriera también. Sí. Sí. Sí, pues. En el periodo que agarra... Que está Sierra. Llega Martín. Creo que en ese año llega Martín. Está el Coto Sierra, po. ¿Verdad? Mesa tuvo bastantes lesiones. No, pero... ¿Por qué aparece en todos los directos? Dice. Ojo. Pero Tonso estaba con... Tonso estuvo en el periodo de Coto Sierra. Dice. Ojo. El Brian dice. Y ojo. Que estaba el infaltable de los live Tonso. Cuando estaba Tonso. Llega el 2015. Perfecto. El Coto si está. Ya, pero volvamos al partido. Volvamos al partido. Nos escapamos. Nos escapamos recordando cosas. Qué bueno que... A ver. Qué bueno que podamos recordar ese tipo de cosas. Porque... Podemos hacer las comparaciones. Pero volviendo al partido. ¿Qué otros detalles más ustedes tendrían? Ah, el tema de... ¿Qué les pareció el debut de esa bala? No... No les he preguntado. Uh, pero... Dios mío, Brian. Tiene toda la razón. Dice. El gran desperdiciado de Sierra fue Pablo Díaz. ¿Qué negocio hubiera sido ese? Pero... Es que depende mucho. Porque... Yo creo que... Pablo Díaz. Bueno, ahora está en River. Pero Pablo Díaz. Yo creo que le pone el ojo... Le pone el ojo encima... Gallardo. Yo creo que cuando lo vio en San Lorenzo. Yo creo que ahí le pone el ojo. Martini iba a llegar en enero del 2015. Pero como iba a jugar solo a Libertadores, no firmó. Después llegó con Andrés Vilches. Sí, pues llegaban los dos. A mitad del 2015. Pero... El importante dentro de esa... De ese negocio, Felipe... No era Andrés Vilches. Y como que el acompañante era Martín. A Zavala lo vi como un niño chico. Dice Paco Renata. Díaz en el saber. Dice. Encarador Zavala. Encaró bastante. Quizás cuando le intentó pegar de fuera. Como que nunca le pudo entrar alguno bien, bien clara. Pegarle bien. Pero por último le daba a intentarle. Porque muchas rebotaban... Rebotaban en los defensas. Pero sí. Me gustó también. Es muy rápido. Es muy rápido. En el primer tiempo deportó mucho. Y la rapidez se notó muchísimo. Ojalá que le saquen mucho más provecho a esa velocidad. Lo que sí. Tanto de Zavala. Como del pibe. Me gustaría que trabajara un poquito más los centros. El buen... El primer... O sea. El buen centro que tira... Que tira... O paso en el segundo tiempo. ¿Cómo lo conectó Lucero? Cuando se tiran buenos centros. Tenemos un buen delantero para que los pueda acabeciar. El del primer tiempo no me acuerdo quién tira el centro. Ahí no me la va a jugar. Pero me gustaría que... Como son rápidos y encaradores. También tiraran buenos centros. Cuando están lejos del área. Porque cuando están cerca del área y quieren encarar. Que vayan con todo para el área. Brian dice... Un crack Zavala. Ojalá les haga un golazo a las de la vocal. Celebre. Igual que con Melipilla. Ah, verdad que se logró. Benjamín. De verdad. Ojalá que el colo le pegue de afuera. Porque a veces ese pase para el lado innecesario. Que muchas veces lo que pasa Benja. Es que cuando está muy cerrado. Pegarle. Que sucedió en el partido de ayer. Termina rebotando. Cuando le pega y le pega. Y sigue rebotando. En la defensa. Como que tú... Puta. Toma la decisión de no pegarle tanto. Porque rebota mucho. Pero quizás con otros equipos que... No hay tantos metidos en el área. Es muy, pero muy buena opción pegarle desde lejos. Bien Zabala. Henry dice. Bien Zabala. Pero el momento de decidir el último pase. O tiro al arco dudaba. Y no terminaba bien la jugada. Bueno. Ojalá que eso con la confianza. Empiece a tomar buenas decisiones. Y también. Sabéis que es lo que pasa. Y también las buenas decisiones. Tienen que ver con. Cómo se va a empezar a mover el equipo. Si bien Colo Colo viene con mucho rodaje. Lo mencionamos delante. Que tiene muchos partidos. Quizás le falta. Quizás. Ya en el campeonato en competencia. Capaz que quiera hacer unos pequeños ajustes. Y ya la cuestión. Siga funcionando. Pero quizás con el tiempo de los partidos. Ya esas decisiones. Van a ser mejores. También van a tener que ver con los movimientos del equipo. En ese tiempo estaba Pablo Díaz. Y Valver. ¿Verdad? Pablo Díaz. Valver Huerta. Las defensas que teníamos. Everton mandó a defender hasta los tileros. Y en ese mercado llegó el último 10. El gran Javier Reina. ¿Qué habrá sido Reina? Reina. Era con... Reina no jugó casi nada. Ah, mira. Los rojeles. Sí, los rojeles. Estuve hablando al principio de eso. Yo creo que lo voy a volver a tocar ahora. Antes de terminar el directo. Es verdad. Mucha gente quedó sin locomoción para volver a las casas. Y era una cuestión que lo han mencionado muchas veces aquí en los directos. Se suponía que habían llegado conversaciones para evitar eso. Pero no sucedió. No sirvió de mucho. Pero... Eh... Una cuestión que le hemos reclamado mucho. Lo estuvimos conversando al principio del directo. Que todos tuvimos que ingenierarnos para volver a nuestras casas. Felipe dice... Sí, porque a Vilches le pusieron una closa de 4 millones y al 10 2.2. Y un año y medio después se fue por 1.1. Porque colocó el aldoño en 50% de paso. No, ahí sí yo me acordaba. Me acordaba de eso. Que lo importante ahí en las negociaciones era Vilches y no era Martín. Y con el que hiciste el negocio fue con Martín al final, po. El mejor centro fue el de Oroz a Solari. Que terminó en el gol. No, pues fue de Solari a Oroz. No de Oroz a Solari. De Solari a Oroz, Brian. Alba Hicto dice... Basta de los córners cortos. O en el segundo tiempo, mucho córner que no... Se terminaba enredando. Que una y otra y otra que terminaba... Volvía a ser otro córner. Hay que meterle al área nomás. Quizás si está el Colo Hill, tire en los centros. Y hay que aprovechar. Pues tení Lucero. Tienes a Amor. Tienes a... Maxi Falcón. Y ahí hay que meter otro más. No sé si Pabez va a los cabezazos. Parece que Pabez también va a los cabezazos. Para buscar esa opción también. Bueno, Mati. ¿Cómo decís eso? Buenas noches a todos. Espero no haber llegado tarde. Sí, llegaste a una hora tarde, DJ Juanitro. Ya llevamos una hora de directo. Pero bienvenido igual. Pues usted es miembro del canal. Aquí siempre es bienvenido. El peor 10 colombiano. Hice el alba de esto. Puta reina. El último 10 buenos colombianos fue... Bueno, me gustaba más Giovanni. Pero el último 10 colombiano que salvó fue... Fue Magnelli. Después, los demás. O sea, estaba la discusión Magnelli o Giovanni. Que cada uno decide cuál es mejor. Pero después de ellos dos no hubo nada más. No, Brian, Brian. A mí Pedro Morales nunca me gustó. Nunca. Y más encima, en Dale Albo le hacían campaña para que jugara. Le aplaudían todo. Todo, todo. Pero Pedro Morales nunca me gustó. Creo que tuvo un partido bueno. Que fue el partido con Botafogo. En la ida. Y después no tuvo ningún otro. Y creo que un partido con Temuco. Y nada más. Fue lo único que hizo. Mira. ¿Qué dice aquí? Wenchefles. Dice. Yo hubiese sacado a Cortés y hubiese puesto otro delantero. Estaba solo de espectador. Ah, cambio de lado. Oros. Ah, ya, 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 ya. Oros. Solari. Luego Solari y Oros. Perfecto. 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 Me. Disculpa. Que yo pensé que era. Claro, usted está tomando la jugada completa. Yo tomé desde que sale Solari para. Para. Para el centro. No, pero está bien. Tienen razón. Va de Oros a. A Solari. Y después va de vuelta. Y buen movimiento de. De Oros. Porque Oros. Aparte de seguir la jugada. Primero. El tipo se va metiendo al área. El defensa lo ve. Y el defensa empieza a cerrarse. Pero después. Oros no sigue. Sino que se devuelve un poquitito. Se aleja del defensa. Y cuando ve que la pelota va a pasar. El tipo encara. Cara. Fue. Fue. Fue muy buenos. En los movimientos. Como. Se acuerdan. Se acuerdan. Supongo. Las proporciones. Pero. Hay goles que. Los movimientos. Marcan. Mucho la diferencia. De que dejan pagando a los delanteros. O sea. A los defensas. Me acuerdo. Bueno. El de. Bueno. El de Chile-Argentina. Que. Orellana. Va. Y se devuelve. Hay uno. Un cabezazo. De Icardi. En un partido. Quiero contar. El Milan. Que. Va entrando con el defensa al área. Le encarga adelante. Y el defensa va. Y el tipo se va hacia atrás. Y la cabeza va por atrás. Y me parece muy bueno. Que Oros. Cuando iba encarando. El defensa. Lo ve. Se mete. Se va metiendo hacia adentro. Para. Por si. Para que no le ganan la posición. Y Oros se devuelve. Y espera. Solo. Solo. Completamente solo. Y cuando ve que va a pasar. Encarga la pelota con todo. Muy buenos los movimientos. Mai. Sigue la jugada. Se mueve. Muy inteligente. Buen gol. Buen gol. Diego. Mark. Llegó cuando estaba. Guedes. Llegó cuando estaba. Guedes. Giovanni era más gambeta que. Mac. Tigrillo Castillo. El año pasado. Eran dos pases. En los córneres. Ahora los córneres. Son tres pases. Y el próximo año. Serán cuatro pases. Felipe. Es verdad. Porque me acuerdo. A ver. Que justo estaba en ese córner. Estaba. Costa. Eh. Suazo. No. Costa. El pibe. Y suazo. Estaban. Costa, pibe y el suazo. Por lo menos. En el saque de esquina. Que estaba yo. Que era en el sector de Ducapel. Cuídate en febrero. Que te vaya bien. El problema de. Que ahora están mencionando. Dice. Eh. El problema de los córneres. Que muchas veces. Hacen la jugada. Y que la jugada. Es para generar espacio. Para que los jugadores. Dentro del área. Prendan las marcas. El problema es que. Después no se tira. Mandando un buen. No se termina. Mandando un buen centro. Para que. Se aproveche. Que los jugadores. Perdieron su marca. En el área. Y también. Y. Y también. Este todo en movimiento. Dentro del área. Y ese problema. Que. Si bien se dan los pases. No se termina. Mandando un centro bueno. Eso es bueno. Eso es lo que. Lo que faltaría. Dentro de esa jugada. Preparada. De hecho. Hay una. Me acuerdo de una. Que como que el pibe. Se rió un poco. Y el capi. Estaba más enojado. Que la cresta. Porque. Creo que. El pibe. No hay hecho los movimientos. De la jugada preparada. Hay una. Que se enoja mucho. El capi. El capi. Está metido. Está metido en todo. Está full. Lucero fue inteligente. Conoce en pantalla. Dice. Alba Hicto. Y se suma a sus palabras. El Brian. También. Sí. Fue. Es que. Yo creo que. Quizás. Si él se movía. La paraba la pelota. Pero ya había hecho. Varias veces lo mismo. Dejar pasar la pelota. Había hecho. Varias veces lo mismo. En. En diferentes. Jugar en primer tiempo. Y. Y. Y creo que. En ese momento. Él se podía haber devuelto. Pero prefirió. Llevarse al defensa. Y que alguien llegara por atrás. Y en ese caso. Fue oro. Ah. Verdad que. Él. Logra ya mencionó. Fue. Ah. A oro. No. Verdad que lo mencionó. Cuando jugaron contra Fénix. Daniel dice. Emiliano Love. Intratable. Todo. Juego muy bien. Juan Carlos dice. El equipo se vive en todas las líneas. Brian dice. Lo malo que encuentro. Es que lateralizan muchos juegos. Si saben que tiran malos centros. Lo que pasa es que van lateralizando. Buscando los espacios. Quizás. Quizás. Y ahí. Puedo estar contigo. Lateralizan. Está bien. Van de lado a lado. Quizás faltaría. Curicó 4-0. Termino. Quizás. Faltaría. Triangular más. En los espacios chicos. En Europa se hace mucho. Que. Quizás. No. Lateralizan también. Pero. También juegan mucho. A triangular. En espacios pequeños. Y con eso. Generar espacio. Que. Cuando. Triangulan. En espacios pequeños. Perdón. Triangulan en espacios pequeños. Generar espacio. En la defensa. Que están bien cerradas. Y ahí meter los pasos en profundidad. O un disparo de afuera. Quizás. Podría triangularse un poquito más. En esos espacios pequeños. Tratar de triangular. Para generar espacio. También puede ser una idea. Iba a mencionar algo más. Se me fue la idea. Se me fue. Yo creo que hemos mencionado. Casi la mayoría de las cosas. Los puntos buenos de Colo Colo. Hay que ver. Cuáles van a ser las decisiones. Que vaya tomando. Que vaya a tomar Quintero. Para el próximo partido. Creo que se lo vamos a hablar. El día viernes. De cómo va. De cómo va a mover el equipo. Con el ingreso de Gil. Si va a darle minuto a Bulao. Va a darle minuto a John Cruz. Cómo. El ingreso de. De Oroos. Le vaya a hacer. Tomar una decisión. O lo vaya a hacer considerar. En más partidos. También a Oroos. Recordemos que Oroos viene de préstamo. Y. Al parecer. Le hizo muy bien. Sumar minutos de titular. De repente. No es malo salir al préstamo. Muchas veces no. Que salga de préstamo. Muchas veces hace bien salir al préstamo. Porque te hace sumar. Más minutos. Y te hace. Te hace. Te hace. Te hace sumar más experiencia. Y quizás. Ojalá le haya servido. A Oroesto. Y quizás. No sería malo. Que tomara más. Más presencia. En el. Sin titular. Pero ojo. Esta Oroos. Esta Zavala. Que jugó ayer. También. Un buen primer tiempo. Muy rápido. La toma de decisiones. Que ustedes mencionaron. Con el tiempo. Les va a ir mejorando. Además que. Los espacios que tiene ahora. Son mucho menos. De los que tenía. Cuando jugaba Melipilla. Entonces también. Hay que acomodarse. A ese tipo de cosas. Vamos a ver. Si recupera. Su nivel volado. Ojo. Que ahí. En esas posiciones. De los extremos. Hay varias opciones. Entonces hay que ir viendo. Cómo se va jugando eso. A veces. Estuvo hasta en tercera. Presto. Y mira ahora. No. Si no es malo. Salir a préstamo. A muchos jugadores. Que le hace muy bien. Salir a préstamo. Porque quizás. No van a. A sumar minutos. En el equipo. Quizás. Se les complica mucho. Y. Y salir a préstamo. Le hace sumar minutos. Y cuando vuelve. Tiene que decir. No. Tú tienes que quedarte. Tienes que ser titular. De hecho. Se habló mucho. De que Quintero. Lo quiso a mitad de temporada. Diego dice. Santos. Parece que va a poder ser banca. En los estados. Lo estuvimos mencionando al principio. Con lo cual. Lo está esperando. La decisión de la NFP. Para ver si puede o no puede. Ser banca todavía. Algún otro. Algún otro punto destacable. De este equipo. Porque. Yo creo que en todas las líneas. Hubo alguien destacable. Lo que hizo Emiliano Amor. Lo que hizo el Capi. Bueno. En delantera. Lucero. Oró. Creo que hubieron varios puntos altos. Sí. Y Quique lo pidió. Pero respetó el préstamo. Y salvadicto. Pero mira. Qué bueno que haya respetado el préstamo. Porque finalmente. Le siguió dando. Muchos más minutos. Que quizás. Que quizás. Los que hubiera sumado. Volviendo a Colocoro. Que quizás. En Colocoro. Iba a ser como una alternativa. Por si. No teníamos a alguien. Por si nos faltaba alguien en el plantel. Como nos pasó también. Que hubieron. El tema de los. De los. De los casos positivos. Quisiera sumar. Es un minuto. Pero. El hecho de que Arsene y Quique. Le hizo sumar. Muchos más minutos. De lo que finalmente jugó aquí. Y eso quizás. Le funcionó bastante bien. El mejor de los tres refuerzos. Que jugó. Fue Zavala. Creo yo. Dice. Felipe. Mira. Henry dice que. Villanueva. Que muchos piden. Y ha entrado. En estos partidos. Villanueva. Fue hasta el piso. Fue con todo. En eso sí. Y yo lo destaco. En varias. Fue hasta el piso. Que Villanueva. Uno ve que. Como que. Realmente no se compromete mucho. Con la marca. Que más. Al piso. Fue varias. Fue muy. Fue. Fue un parque. Fue al piso. O sea. Estaba comprometido. De que había que. Hacer. De que había que estar en esa. Benja dice. Cuando vendan los. Los juveniles. Pongan en el contrato. Si. John Cruz. Por ejemplo. No juega. 500 minutos. En el flamenco. El primero 6 meses. Con lo cual. Puede traerlo. De nuevo a préstamo. Esas son opciones. Que. No sé si todavía. Se seguirán usando. Ojo. Pero quizás sí. Ojo que aquí. En temas de negociaciones. Depende de. De la. De lo. Ávil que seas tú. Puedes conseguir muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Juanitro. Que dicen. Pregunta. Puede ser Villanueva. Puede. Puede que Villanueva. Se titular en algún partido. Lo que pasa. Que si va a poner. Alguien en esa posición. De 10. Muy posiblemente. Opte. Por el Colorado. Sabiendo. Todos aquí. Que el Colorado. Siempre juega. Mucho más. Juega mucho mejor. Viniendo desde atrás. Acompañado con Pabez. Pero todo eso. Va a depender de los partidos. Ojo que. Nos sorprendió mucho. Con Católica. Fuentes Pabez. Y el Colorado. Más adelante. Por lo tanto. Si en esa posición. Quiero uno que esté ahí. De partida. Quizás no sea Villanueva. Va a ser Colorado. Y quizás. En algún momento. Gil. Hacia atrás. Entra Villanueva. Está buscando la opción. Ahí en ese sentido. Sobre todo que Quintero. Ha pedido como esa persona. Que juegue por ahí también. No. Está bien. La copa. Está bien que quizás. Joan Quintero. Debería tomar esa posición. Pero fíjate. Contra Católica. O como mejoró. Colo Colo. Del primer al segundo tiempo. Respecto al partido de Boca. Puso. Dos. Los dos. Tanto a. A Pabez Fuentes. Y puso a. El Colo Gil ahí. Está bien. Que nosotros también. Encontremos. Que Viniendo atrás. Juega mejor. Juega mejor. Pero. Ojo que. Que. Él lo. Lo ha utilizado. Un partido de asipo. Eso es a lo que me refería. En ese partido. Juega de segunda punta. Dice Paco Renata. Es que. Cuando marca. Cuando marcan. El Colo Gil va. Más. Bien adelante. Y cuando hay que. Jugar. El Colo Gil se echa. Lo más atrás posible. Para empezar a generar. Fútbol. En la mitad de la cancha. Hacia adelante. Oye. Ahora que. El Alba Victo. Menciona. Al Mati Fernández. Dice. Al Mati Fernández. No hay que dejarlo jugar. Dice. El Alba Victo. Apareció una foto. Del Mati Fernández. Con unos zapatos. Los total 90. Pero. Es real esa foto. Porque. Si es así. Son zapatos. Que él tenía guardado. Y está utilizando. O son zapatos. Nuevos. Que van a salir. O la foto. Fake. Mira. Buena precisión. De los rojeles. Dice. Hay tres campeonatos. Para disputar. Va a haber minutos. Para todos. Y ahí va a ir. Va a ir rotando. Van a ir tomando. Diferentes. Diferentes posiciones. Cada jugador. Quizás. En Copa Chile. Por ejemplo. Y quizás Villanueva. Es el que. El que tome esa. Esa posición. O Joan Cruz. Toma esa posición. Esa posición. Entre comillas. Diez. O nueve y medio. O acompañante del nueve. Es real. Entonces. Esa foto. Alba Victo. Ah. Los tenía guardados. Los. Puta. Qué buenos zapatos. Yo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Me arrepiento. De haber regalado. Unos total 90. Me arrepiento. De haber regalado. Los total 90. Porque los regalé. Con poco uso. Si bien. No me. Ya no. No me quedé. En buena hora. Pero. Bueno. Unos total 90. Aquí puesto. Aquí. En el fondo. Espectacular. Siempre me arrepiento. Porque los regalé. En muy buen estado. En muy buen estado. Eran de. Eran de baby. Eran. Plateados. La parte toda afuera. Y la parte. La parte del. De los. De afuera. Y la parte de adelante. Plateado. Y por dentro. Donde tenían 90. Porque este. No eran. Los del Mati no tienen 90. Pero yo tenía los que tenían 90. Por dentro. Eran burdeo. Y el 90. Era plateado. Creo. O era blanco. Yo tenía los azules. Los azules. Esos que eran. Blanco. Y tenían. La línea. Donde estaban. Los cordones azules. Y la foto. Del hijo del Calule. Con Sánchez. Y su aso. Oh verdad. También las vi. De eso. Una cábala. Dice el Diego. Pero que cuástico. Tenerlos guardados. Desde ese tiempo. Su zapato hasta ahora. Y ocuparlos. O quizás. Puede ser. Quizás. Dentro de esos cambios. De casa. Guardaban. Cosas. Y de repente. Le aparecieron los zapatos. Uy. Es que estos zapatos. No los tenía. Quizás. Cuando no sé. Cuando se fue a. A España. Se llevó un par de zapatos. Y después. Cuando se fue a otro lado. Trajo cajas de vuelta. Con zapatos. Dejó aquí. Qué ecuático. Encontrarse. La polera. Yo tenía una polera total 90. A mí me gustaba. No sé si es la que tú tenías. Había una total 90. Que era blanca. Pero tenía como el 90. Por aquí arriba. Una cosa así. Nostalgia. 2005. 2006. Siempre. Siempre. Terminamos hablando de algo. Del recuerdo. Camiseta. Ahora estamos hablando de zapatos. Los total 90. El otro día. Yo sigo una cuenta en Twitter. Que es. Classic. Classic. Fútbol. O algo así. Y subieron. Imágenes de los zapatos de. Creo que eran los Predator. Que eran de. De Beckham. Que también eran bonitos esos zapatos. Pero subieron. Subieron fotos con una. Con una chaqueta. Y a mí siempre. Una chaqueta de idas. Blanca. Que tienen unos diseños. Una cuestión así. Que eran de. De ahora cuando. Cuando Beckham saca esos zapatos. Esos zapatos plateados. Que a mí siempre me gustó. Porque yo. De repente. Iba al mall. Y en el Falabella. Estaba. Estaba como. Esos maniquí puestos. Con esa ropa. De. De. De la. De la. De la tenida que hayan sacado. Para. Para Beckham. El Benja. Dice. No hablemos del Mati. Porque después sale. El Colo Colo 2006. Y nos ponemos. A llorar. Eso es lo que mencionábamos. El otro día. Benja. Dice. Si hubieran. Hubiéramos traído el Caluri. Para esa libertad de 2006. La ganábamos. Lo que pasa es que. Llegó tarde. Si él llegaba. Para la fase previa. Lo más probable. Es que nos metíamos. En fase de grupo. Y ese equipo. No lo paraba a nadie. Yo tuve una roja. Con floreciente a los lados. Buena. Se mandó un Toni Kroos. ¿Por qué Diego? ¿Por qué se mandó un Toni Kroos? ¿Por qué? ¿Tenía semato antiguo Toni Kroos? Esos. Esos valen. Hora a hora. Yo esos zapatos. Total 90. Me arrepiento. Hasta el día de hoy. Lo que sí. Tengo unas canilleras. Que creo que son. Total 90. Y las tengo guardadas. Esas no las. No las. Las tengo hasta con caja. Con todo. Esas no las. No las he. No me voy a deshacer de ellas. Pero los zapatos del día. Hoy me arrepiento. Que saben que habrán terminado esos zapatos. Tienen que haber terminado. Robot. No sé. Yo los tenía muy bien cuidados. Los cuidaba muchísimo. Pero muchísimo. Estaban los rojos. Igual. Total 90. Es que empezaron a sacar mucho. Porque yo creo que les fue muy bien. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si era la época. No sé. ¿Qué había? ¿Qué magia había? Que cuando nosotros recordamos. Supongo que yo hoy en día. Me cuesta. Asociar con un periodo completo. De zapatos. Polera. Polerones. Como un. Uno diga ahí. Esta era moderna. Supongo que en esta era moderna. Esto fue lo que. Lo que dominó. Como que. Han sacado. Ese periodo que sacaron esos zapatos. Como con. Como con. Entre comillas. Caña. Que era con. Que era como. Una tela. Bien apretada a los tubillos. Pero como que. El zapato. Me acuerdo el zapato. Pero no me acuerdo como el contexto. No sé si había más. Con indumentaria. No sé. Pero supongo que cuando sacan los Predator. En la. En. Los de. Los de Beckham. Venían también con. Con unas ropas especiales. Con unas camisetas. Eh. Los Total 90 también. Por lo que mencionáis. Las poleras Total 90. Que me acuerdo una que tenía el 90 aquí. Eh. Había como una. Una magia en ese sentido. Yo creo que lo último. Fue con unos zapatos Nike. Unos que ocupaba. Terry Henry. Que no me acuerdo que modelo eran. Que fue como el último periodo. De ese. De esas. De esas como. Grupo de cosas que aparecían. Y que te quedan en el recuerdo. Hay muchos que tienen. Eh. El periodo de los Nike. Tiempo. Eh. Hay ciertos. Periodos. Que están. Es como global. O sea. Que tenían muchas cosas. Entonces te. Dejaban mucho recuerdo. Hoy en día. Cambia todo muy rápido. Y como que nos traen. Un contexto completo. Eso es lo que me pasa. Saludos. Mauro. Saludos para que el pues. Y flightear. Y flightear con las Nike. Jejeje. No. Brian. Verdad. Yo estaba con el. Los Nike. Tiempo del niño. Eso. Yo encuentro que son. Los mejores zapatos. Es. Ahí. Bueno. Hoy en día. No sé si se hacen todavía. Pero se hacen el clásico. Negro. Con blanco. Que fue lo último que ocupó niño. Pero claro. Cuando él lo. Lo ocupa en el 2007. Cuando. Hacen esos que eran supuestamente. Dorado. O sea. Supuestamente. Con. Con. Hilo de oro. No es que también. Ahí es otro contexto. Que además. Mira. Otro periodo. Importante ahí. El yoga bonito. Se acuerdan del yoga bonito. Que también. Venía asociado. A unos pequeños cortos. Que. Lo. Los presentaba. Eric Cantona. No es que. Habían ciertas cosas. Que. Te hacía una cuestión global. Muy buena. Y que. Yo creo que todo. Hasta el día de hoy. Lo recordamos. No. Me hace falta. Periodo así. De otros. De otras cosas. Pero. El Mati. La auspiciaba. Puma. O me digo. No. La auspiciaba. Nike. Ah mira. Aquí lo que iba a responderle al Brian. Dice. Mati. ¿Cachaste cuando pusieron la canción matadora en el estadio? Todos pipiaron. Y no la cambiaban. Una falta de respeto enorme. Yo estaba con el Mati. Con el Mati de aquí del chat. Estábamos conversando. Y. Y. Como estábamos conversando. No me fijé la canción. Y dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué pifean? Pues empezamos a mirar todo. Y como no había nada. Empiezo a escuchar la canción. Y digo. No. Pues es la canción. Porque es la canción matador. No. Yo creo que ahí. Se equivocaron mal. Dice. 140 lucas. Vale un total 90. En el mercado libre. Ni cagando. Ni cagando los compro. No. 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 Ando buscando los Nemesis verde con negro Y no los pillo ¿Cuáles son los modelos Nemesis? A mí ya se empiezan a perder los modelos Las Nike del gordo Ronaldo Eran mortales y salvadictos ¿Verdad? O sea, Nike de Ronaldo Paco Renda dice Estos directos son mágicos Hablamos de cualquier hueá Menos de lo que nos compete La que pasa es que siempre Al final de los directos Y estamos todos claros aquí Que al final de los directos Terminamos hablando de algo del recuerdo La otra vez creo que en el último directo Hablamos de las camisetas Siempre sale el tema de las camisetas El directo pasado también Pero ahora de los zapatos Del contexto de las historias Que tenían todos estos zapatos No hacen tener buenos recuerdos El que nunca fue a una fiesta Con la polera del coro Y las zapatillas Chuteadores Nunca tuvo infancia Juan Carlos Sí, el yoga bonito El que el yoga bonito Aparece goleado de Chile En un corto Ah, ¿verdad? Bueno, los comerciales de Los comerciales de ¿Eran para ¿Eran para Total 90? ¿O eran para No sé si ustedes recuerdan El comercial De Brasil con Portugal El Brasil-Portugal ¿Era para Total 90? ¿O era para otro modelo? ¿O cuál era? ¿Por qué era la campaña Del partido entre Brasil y Portugal? ¿Se acuerdan de ese partido? No, mira Maxi Tapia Mira, la que se manda Esta Es completa El de Maxi Tapia Había un yoga bonito Del colo 2006 Me acuerdo Haberlo enviado Por infrarrojo Hay que Aquí somos Pocos los que Nos acordamos El infrarrojo De que tú ponías Ahí el celular En el celular Y lo ponías Con el celular Del amigo Para enviarte Una canción Un video O Un pedacito De una canción Para Poder ponerla De ringtone Se me cayó El carnet Se me cayó Realmente el carnet El comercial de Nike Para el 2014 Fue bueno Igual dice Sebastián ¿Cuál fue el del 2014? Cuando así Ah, mira Justo Juan Carlos lo puso Cuando ver así Jugaron con Portugal de Figo Pero ¿Para qué campaña Era eso Juan Carlos? ¿Te acordás? ¿Te acordás ahí? Marcelo Se dice Hola O en triunfo de Colo Colo A mí me parece La camiseta de Colo Colo La camiseta de Colo Colo Se parece al 2002 Igual a la de 1998 A esta camiseta se parece Nike se las mandó Igual para el 2014 Pero ¿Cuál es el comercial del 2014? Es la magia del canal Hablar de otros temas En la magia del canal Es que A todos nos gusta esto A todos nos gusta Recordar cosas Ben 14 dice Hola me nacionalicé chileno Ya ando buscando algún club Del cual se lincha ¿Cuál me recomiendan? Este Pues muchachos Este Colo Colo Este Es el El equipo que usted Tiene que Ser hincha Usted tiene que ser El equipo más grande Del único Que tiene Libertadores ¿Por qué? ¿Por qué esta estrellita? ¿Por qué? Porque el único equipo Que ha salido campeón De la Copa Libertadores Pues usted Tiene que ser El equipo más grande ¿Cuál equipo Que tiene más Más títulos nacionales? Colo Colo Así que Empieza a buscar La historia Colo Colo Se va a encontrar Con muchas cosas Se va a dar cuenta Que el equipo más grande Es Colo Colo Así que usted Ese tiene que ser Su equipo Y al final del directo Siempre decir Que se termina Y no lo acaba Nunca Uy ahí ya vamos 2 horas Y es momento Se bailaron Al comediante Cuando el chico Compa los álbunes Del colo Dice el DJ Juan Hace falta Lo mencionamos En un directo Anterior Y ahora Que hemos estado En muchas Cosas hablando Hemos estado En mucho directo Hablando cosas De marketing De Colo Colo Creo que Un buen movimiento De marketing De Colo Colo Sería Sacar un álbum Hay que sacar Un álbum Si o si Con Cosa histórica Cosa del plantel Actual Eh Contar No sé Plantel de la quiebra Son diferentes planteles Que han marcado Un periodo importante De Colo Colo Así que Otra estrategia De marketing Un álbum Sacado con Creo que Panini Panini es la que La lleva ahora Así que ahí Tienen que hacerlo Déjenme ver Cuando jugaban en el túnel Yoga Bonito Porque sale Cantona Nada Ese Brasil Yo Bonito Del 2006 Era terrible Era muy bueno Infrarrojo Carnet Carnet La chucha Los que ocupamos Infrarrojos Se nos cae el carnet Sabes que Todos están mencionando El comercial De Nike De 2014 Una vez que termine El directo Lo va a buscar Porque no me acuerdo El infrarrojo Tenía que estar Los dos celulares Juntos Si vos Tenían que estar Pegaditos Si no El de salvar Al mundo Lo va a tener Que buscar Salía Rooney CR7 Y todos los De Nike Animados Es que se me vienen Cosas Pero no Logro completar El comercial Completo Alba Dice Pensar Que pudimos Haber traído Al gordo Ronaldo Y se lo llevó El PSV Al final Una chiste Cuando jugaban Contra Robot Cuando jugaban Contra Robot Cuando jugaban Contra Robot No me logro No logro No logro Pero Se me vino Otro comercial A la cabeza Pepsi ¿Se acuerdan El comercial De Pepsi? Ronaldinho Beckham Roberto Carlos Raúl Y faltan Un par Más Creo que había Un arquero Ah mira Albonusa Dice Perdón Tranquilidad Tranquilidad Muchachos Que voy a hacer algo Albonusa Dice Avión comercial De Brasil En el aeropuerto También Era súper bueno También Creo que ese Era también Del yoga bonito Ese era del yoga bonito Los rojeles Acordándose del Nokia 5200 Con el infrarrojo Del infrarrojo Saltamos a bluetooth Si no me equivoco Y ya después Lo otro Ya se pasaba Por internet El año 2002 Salió el álbum De Salo En la época De la quiebra Yo cuando chico Compré a la revista Don Balón Para tener los posters Que recuerdos Cabro Yo trabajo En la imprenta Que hizo un libro De Colo Colo No quedó ninguno Esperen Si se me pegó Se me pegó El chat Deje que se Se actualice Buffon Totti También Dice Henry Leblanc También está En ello En ese comercial Eran buenos Esos comerciales Dice el predicto Búscalo al tiro Nomás Si no Carasco La duda Oliver Kahn Si se Beckenbauer Ah Es el de Es el de Adidas Donde juegan Donde juegan El partido Dos niñitos También ¿Se acuerdan De ese También? Colo Colo Chile Creo que Me han dicho Que Juan Carlos Me mandó Este libro Que está En la imprenta Que él trabajaba Colo Colo Chile Creo que Es de foto Este libro Han dicho Que es súper Es súper bonito Está súper bien hecho Salomitos 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 y leyenda En la que se acordó El pago Renata Había otro Que se Van al infierno A jugar Con los Diablos Creo Ah Verdad Las poleras De María Fernández Es que Eran como Con fotos Del magic Jugando Por el Colo Si me acuerdo Que recuerdos Muchachos Pero ya Es momento De terminar Siempre terminamos Hablando de otras cosas Ver lo entretenido Es lo que nos hace Diferente Había otro Ah no Ya lo mencioné Que el Albonusa Mandó Que Estaba En el Jugando En el infierno Pero Diego Pero Diego Pero Diego Nada muchachos Vamos terminando Cuídense Mucho Que estén Muy bien Nos estaremos Viendo El día El día Viernes Para Analizar Ya el partido Del fin de semana Colo Colo La Serena Y ahí vamos a entrar En todos los detalles Vamos a entrar En todos los detalles Así que Cuídense mucho No se olviden De dar Me gusta A este directo De esa manera Ayuda mucho Al canal Así que Así que cuídense Mucho Que descansen Denme un segundo Por aquí No se olviden No se olviden Si me gusta Si les gustó Este directo Para que Para que Así De esa manera De esa manera De esa manera Apoyen el canal Hablaremos un poquito Hablaremos un poquito Hablaremos un poquito Más del tema De De Es que no se olviden Es que si es que De ahí lo va a ver yo No El viernes Don Pivo El viernes La cuento Porque ya se hizo largo El directo Pero estoy tratando De hacer algo Aquí Que no puedo Tengo el chat Súper pegado Así que ya No importa Lo Después A ver A ver si lo puedo hacer Por acá A ver 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 Me tiene complicado Esto Y Honestamente Capaz Que haya bloqueado Dos personas Que no debería De bloqueado Así que después Más Después van a tener que Rizar la lista De bloqueado Porque Después lo veo Muchitos Cuídense mucho Descansen Nos estaremos viendo Ya el día Viernes Un abrazo para todos El día Ahí les contaré Mi travesía Lo que preguntaba Don Pipo Y nada Todos los que estuvieron Aquí el día Alba Híctor Ryan Don Pipo Albonusa Que estuvo aquí También bienvenido Diego La Copa Y Y todos los que están Aquí siempre presentes Descansen mucho Que tengan Una muy buena semana Y Nos estaremos viendo El día Viernes Cuídense mucho Y Nos vemos Este día Viernes Así que eso Ahora sí me despido Cuídense Que estén Muy Bien Viernes Viernes Viernes